¡No es cierto! ¡No aguanto tu sistema explotador! Un día aspirado de madrugada me desperté Un decidido dije me a buscar trabajo Me hice el desayuno, me quedé pensando Me comí la besa y vino la tarde sin darme cuenta Y después del pote me sucaro, un tome, su rapa y me se la sienta ¡No me haces y tengo tanta droga y veneno en el cuerpo! ¡Que quise suerte de vivir! ¡Que quise suerte de madrugada, eh! ¡Vale, quito, quito! ¡Quito, quito! ¡Toda la vasca, toda la vasca! Con la vasca nos fuimos de viaje de crucero El manolito disfrutó de la con el bufé Arrasaba con la comida sin miramiento Y sin despensa dejó todo el almacén Corbar con viento lo quería aquí linchar Y después dice que está gordos de tiroides No tuvimos otra que la de escondernos Después de tres días la traigo al crucero en el primer puerto Y allí sin pensarlo y sin dudarlo Deja para el gordo con todos sus muertos No me haces y tengo tanta droga y veneno en el cuerpo Le pise suerte de vivir ¡Pito, pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Atomicato! Un caso puede que suene siendo sincero Es un consuelo no ser el único nada más A la parienta la sorprendí con un pedazón negro Y en su sonillo copulaba sin piedad En un instante la parienta se liberó Indignada por haber llegado temprano Se cagó mis muertos Yo no se iba asustando Yo barbuceaba en medio de este maldito entuerto Y logré decir que tiene la polla mucho más negra que el reto al cuerpo No veas tú si tengo tantas drogas y veneno en el cuerpo Le pise suerte de vivir ¡Poida, poida, 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 poida! No veas tú si tengo tantas drogas y veneno en el cuerpo Le pise suerte de vivir ¡Pito, pito! ¡Vámonos! ¡Pito, pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito! ¡Pito, pito, pito! ¡Pito, pito, 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 pito! Tengo un colega obsesionado con las apuestas En lotería todos los meses deja un riñón Por entenderse la juega hasta en el de mi de mesa Ruega fúrbo para... ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡La familia! 1, 2, 3 y... ¡Manifestación! El Chimigota es de esas típicas ilegales que se apuntan a todos los concursos de carnaval ya sean las peñas, asociaciones, ya sean los bares menos en el Falla, porque allí no saben cantar Hubo un concurso que premiaba el mejor cumple con la bolsa de farlopas de 10 gramos y en el escritorio, le viviendo suelta 30 días escribiendo con dos sus tardes y la noche en vela nos ganamos el premio y sin embargo nos editaron cuatro novelas y en el escritorio, le viviendo suelta y se hizo un padre el virus y el virus oculta salió con el... ¡Muchas gracias, familia! ¡Muchas gracias! ¡Uno más! ¡No, no dice que... ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bueno, nos vamos, familia! ¡Uno! ¡Otra! 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 ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡No, no va a quedar aquí, ¿vos querés o no? ¡Sí! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Está de moda! ¡Está de moda! Este es el final, nos equivocamos todos los días. ¿Vale? ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero, porque voy a dar! ¡Toma el trípode como ven! ¡Toma el trípode! ¡Bueno! Está de moda ponérselos labios bien carnosos ¡Sí! Por lo visto, eso mejora la felación. Sí, el campelo para las almas en todo el corpo. Porque la loncha puede ser un gran bajo. Hay quien se estira como si fuera tu tan cabón. Le recortan todo el peñejo sobrante. Yo quise arreglarme, ya que está de moda. Todas las tres piernas que rechazaron tocan la zona. No cuentan con la forma de recortarme los 10 centímetros que me sobran. ¡No, pero, porque voy a daros y tengo una ropa del peñejo en el cuerpo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Una gilicota! ¡Esto sí que es! ¡Una gilicota! ¡Esto sí que es! ¡Una gilicota! ¡Esto sí que es! ¡Vamos a repetir un cumple! ¡Venga, Alex! ¡No, carajo! ¡No, no, no! ¡Vamos a repetir un cumple! ¿Te leí o no? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos a repetir un cumple y no pago de verlo! ¡Yo no puedo verlo! ¡Sin pito, sin pito, sin pito! ¡Despacito! ¡A ver, volá, volá! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Sin pito, eh! La cocadina, la anfetamina y la heroína La marihuana, el tifiloquio y el buen así También los tibis, MDA y la ketamina La nicotina, la taurina y el desfín Por las narillos que me meto hasta un micro Me hago rayas mezclando toda esta sustancia Y una gran morazo, el desfín de año Hasta el día de rey y viendo a dragones tuve de marcha Y sin darme cuenta me vi doblado Vendido de oso en la cabalada ¡Ajá, jájá! Ya por favor le hay un momento por favor Ya por favor No, 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 no. Hasta el día de los dragones estuve de marcha. Hasta el día de los dragones estuve de marcha. Hasta el día de los dragones estuve de marcha. Hasta el día de los dragones estuve de marcha. Hasta el día de los dragones estuve de marcha. Hasta el día de los dragones estuve de marcha. ¡Bravo!